Hoy no tengo video para el canal y esta vez vamos a ver los videos de la siguiente parte Como ven ya tengo los materiales que se usan Pero si yo, si vamos por una mina Vamos a juntar Miren mi escritica Yo te tengo unita Ajá Aquí tenemos el anterior Como ya estoy en el largo de un episodio Que cuando Era el que jugamos a conseguir diamantito Como no lo encontraba Esta vez vamos a ir a todo Entonces lo que llevar es diamantito Bien vamos a ir por acá Ya que yo no tengo ningún compañero Tu 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 Verdad yo no tengo ningún compañero Me tocaría subir ahí y conseguir un compañero Y de todo tiene Esto lo que vamos a conseguir Y no lo conseguí Todo lo necesitamos para el negro Y necesito una nave pasear Y subir la montaña A ver si hay un M&M Creo que si ¿Dónde está implorando esto día a día? Aquí yo no imploro ¿Sabías que ahí donde está mi vieja casa? Ahí ¡Uy mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! No para el coche Y otro Y eso queda arriba 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 Esto me quite daño ¿Cierto? ¡Uy no! ¿A qué voy a subir? Hay un problema Un problema Hola Logan Unos videos aparece Logan ¿Bien? Uno Ay verdad Voy a contrarme Uno de los Uno de los Uno de los famosos Youtubers Bien Aquí no hay nada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No tengo cubos Me tocaría ¡Ah! 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 ¡Uy! Eso sí me quite Un... Un... De... ¿Santi lo vienes arriba? Sí ¡Santi! ¡Sí! ¿Qué está haciendo? Mira a ver Está el balcón cortado No hay nada Si se vayan a cuidar No hay nada Ya se están comiéndose No hay nada No hay nada No hay nada y los lobos se mueren fáciles por eso que yo me voy a escondida por acá y ella me trae a burla la verdad que este episodio número 2 vamos a hacer un millón de episodios o mentira son como 59 ataques hasta llegar a comenzar algo no me mata, me mata, me mata como regeneraron aquí regeneraron que hicimos? lo lobo me pese verdad que lo lobo le da miedo el agua? lo lobo porque lo lobo que el daño me joden la vida pues si yo me alejo en la casa yo lobo por allá viene igual la ya está muy seca ya estoy muy seca allá queda mi cara bien sabe que lo lobo no tiene resistencia propia y me voy a mor porque tengo 15 8 bebidas y 5 no me voy a mor fallece ahí está la casa ahí está la casa ahí está la casa bien bien ya lo pedí no lo necesito comer antes antes posible acá no pero cuánto lobo hay por allá ya ya no sé ya no sé pero vamos a seguir vamos a ir a la casa que me he visto abierto por ahí vamos siguiendo a la caja en la casa y y y y